Oye, ¿y viste el video de qué hacen ahora de American Pie? Sí, está buenísimo. Ya sé, me quedó cañón. Oye, pero es que en una parte hablo de que una de las actrices aceptó un papel en las películas de Sharknado o esas. No hay mente. Sharknado, Sharknado se llama. En donde así, o sea, llueven tiburones y cosas así loquísimas. Y la verdad es que tengo que aceptar que cuestioné muchísimo por qué la había aceptado. Pero después me di cuenta que había como seis de estas películas y dije, qué mujer tan listilla. ¡Wow! Sí, está muy cañona. Porque además son tan malas que dan risa. Deberíamos de ver una un día de estos. Sí, maratón. Sí, maratón. Justo maratón. Después del video de la lujosa vida de Messi, se me dijo. ¿Y el de Cristiano Ronaldo pa' cuándo? Y aunque ya había hecho un video de él hace algunos años, pues aquí está la actualización, amiguis. Y es que este hombre quizás es el jugador más popular del mundo en la historia de este bello deporte. Y pues, cómo no. Vean nada más el estilo, la técnica, la chulada. Después de debutar en las ligas profesionales a principios de la década del 2000, Ronaldo se ha hecho de su buen dinerito. Y actualmente se dice que su patrimonio neto reportado está en el rango de los 500 millones de dólares. O sea, es uno de los atletas mejor pagados del mundo. Y Forbes estima que este hombre se convertirá en el primer jugador de fútbol en pasar la marca de los mil millones de dólares en ganancias profesionales muy pronto. Y cuando tienes una fortuna así, claramente gastas tu dinero en lo que se te antoja. Y a Cristiano Ronaldo se le antojan muchas cosas muy costosas. No solo tiene más de una docena de autos con un valor total de más de 10 millones de dólares en donde hay un Bugatti Chiron ultra rápido. También tiene propiedades en todo el mundo, como su depa en la ciudad de Nueva York, que le costó más o menos 18 milloncitos de dólares. Nada más. Nada más. Y qué decir de su carísima colección de relojes en donde hay una pieza de Frank Muller super rara que le costó más o menos 1.5 millones de dólares. Pero todo esto no solo lo ha obtenido por su talentazo como futbolista. No, no, no. También por su bonita cara y cuerpower porque alrededor del 40% de su fortuna es gracias a algunos acuerdos de patrocinio con marcas como Nike o Herbalife. Entonces, si están listos para conocer todo lo que se sabe de la fortuna de este hombre y en qué la gasta, están en el video correcto porque yo se los voy a contar. Mi nombre es Ailed y los veré después de la intro. Si saben algo sobre Cristiano Ronaldo o el fútbol, no debería sorprenderles saber que todos los equipos de fútbol profesionales del mundo estarían dispuestos a desembolsar cientos de millones de dólares para ficharlo en su club. Ha ganado varias veces el premio al jugador del año de la FIFA, es el máximo goleador de todos los tiempos de la UEFA Champions League y un ganador consecutivo de balones de oro. Y estos son solo algunos de sus muchos logros. Es por eso que Ronaldo está considerado con mucha razón como uno de los mejores jugadores que jamás se haya puesto los tacos. No los de comer. ¡Y entonces Ronaldo! Es que como no, qué locura la manera en la que este hombre hace goles. Es por eso que va a entrar a esta selecta lista de Billionaires o Mil Millonarios. Se escucha más feo en español. En donde hay atletas como Floyd Mayweather, Michael Schumacher, Arnold Palmer, Tiger Woods y Michael Jordan. O sea, la crema y nata de los deportes. ¿Qué te pareció concentrado? ¿Concentrado? ¿Qué es el jugador? Sí, jugador, sí. ¿Concentrado? Concentrado. ¿Cuéntrado? Después de firmar con el club Juventus en 2018, Ronaldo ganó más de 108 millones de dólares esa temporada. Luego, al año siguiente ganó 110 millones y el año pasado, a pesar de la pandemia mundial, todavía se embolsó 120 millones de dólares según Forbes. Y aproximadamente 70 millones de esa suma total proviene de su contrato con la Juventus. Y los 50 millones de dólares que faltan, por supuesto que vienen de sus contratos de patrocinio. Porque como muchos atletas de élite, Ronaldo no solo ha trabajado con empresas como Herbalife, Talc, Air, Egyptian Steel y Electronic Arts. Pero también firmó un acuerdo realmente épico con Nike y se dice que es un contrato de por vida con un valor estimado de mil millones de dólares. Sí, escuchaste bien, escucharon bien, escuché bien. Mil millones de dólares. Esta noticia salió a la luz por primera vez en 2016 y si bien se desconocen los términos específicos del acuerdo, también se cree que Ronaldo ganó un bono de 100 millones de dólares en el momento en el que firmó el contrato. O sea, este hombre está hecho. O sea, siento que los hijos de los hijos de sus hijos no van a tener que preocuparse por nada. Pero ahí no para la cosa, porque como saben, todos los atletas grandes tienen su propia marca, la cual inteligentemente construyen para que cuando su carrera principal tenga que llegar a su fin. Y Ronaldo no es la excepción, porque tiene su propia marca de ropa y accesorios CR7. Pero esos no son los únicos productos que la marca CR7 tiene. Ronaldo también ha expandido la marca a inversiones comerciales como los hoteles Prestana CR7, donde no solo obtiene ingresos de los huéspedes que se registran, sino también de las ventas de sus recuerdos relacionados con el fútbol, los cuales se exhiben en las instalaciones. También ha habido rumores de que después de que terminen sus días como jugador, Ronaldo está pensando en convertirse en una estrella de cine. Muy bien, ahora que sabemos cómo Ronaldo ha construido su imperio, ¿quieren saber en qué gasta todo? Comencemos con su increíble colección de autos. Ay, perdón. Ronaldo no solo posee un Rolls Royce Phantom de 2019 de 360 mil dólares. Un automóvil que está en los garages de muchas de las personas más ricas del mundo. También es el orgulloso propietario de un Bugatti Chiron, un auto de 4.7 millones de dólares. Un McLaren Senna, un Ferrari F12, un Lamborghini Aventador y varios BMW y Audis. Todos con un valor total estimado de 12 millones de dólares. Y no solo eso, además, también tiene un jet privado de 32 milloncitos. No se logró. Lo intentaré antes de que acabe el video. Por lo que es bastante claro que no importa a dónde vaya. Ronaldo siempre lo hace con estilo. Y en cuanto a sus casas, híjole, es que por dónde empezar, amiguis. Tiene una casa que compró en 2014 de más de 230 metros cuadrados en la parte superior de la torre Trump en Manhattan. Con una de las mejores vistas de Central Park y le costó casi 18 millones de dólares. También es dueño de una casa en Madrid desde 2009. Una mansión en la exclusiva comunidad de la finca que fue construida por el renombrado arquitecto Joaquín Torres y por la cual Ronaldo pagó 6.6 millones de dólares. Pero, ¿quieren saber la cosa más extraña que se dice que Cristiano tiene en su casa de Madrid? Bueno, pues por ahí, de 2015, decían que había comprado por 30 mil euros una figura de cera de él mismo. Y que la tenía en el vestíbulo principal de su casa y que le pagaba a un peluquero para que le arreglara el pelo a la figura de cera. Para que tuviera el mismo corte que él y siempre se parecieran. Pero, por último, hablemos de la colección de relojes de lujo de Cristiano Ronaldo. No solo ha mostrado un reloj Frank Müller con diamantes incrustados que le costó más o menos 1.5 millones de dólares. También posee muchos otros relojes increíblemente caros como este reloj Jacob & Co. de oro blanco de 18 kilates que vale alrededor de 1.3 millones de dólares. Y por cosas de tiempo solo les hablé de dos, pero si les interesa les puedo contar de todos los relojes que le conocemos a este hombre en otro video. Si esto es algo que quieren ver, díganmelo en la parte de los comentarios y yo lo resuelvo, amiguis. Y bueno, ya me voy. No sin antes decir que la ganadora en todo esto es la guapísima Georgina Rodríguez. Mi pastor de ahora en adelante. Porque yo ya decreté que yo quiero la vida de Georgina Rodríguez. Es guapísima, carismática, humilde, tiene queer power, es mamá de 4 pero solo parió una vez. Y además lo hace increíble como mamá y su hombre la adora, apapacha y consiente muchísimo. O sea, ella es quien realmente está viviendo el sueño. Piensen en eso antes de dormir. Es más, creo que debería de hacerle un video o contar la historia de amor de estos dos. Porque me parece que es bastante guau. Porque ella, por si no sabían, vendía ropa. Bueno, equis, luego se los cuento. Eso chance lo hago para mi canal personal. Si quieren ver eso, aquí andamos al pendiente de sus peticiones. ¿Ok, amigos? Y si el video les gustó de El Amor, compartanlo. Síganos en nuestras redes sociales oficiales. En todas esas cosas bonitas que tenemos por allí. Y pues ya nos estaremos viendo en otro video. Antes de irme quiero hacer esto, la verdad. A ver, sí me sale. Ok, bye.